Está enamorado y feliz. El futbolista publica varias fotos de la joven que le robó el corazón. Se llama Valeria Rogero y desde hace más de dos años y nueve meses es la vida entera del seleccionado nacional. La joven de 19 años siempre está compartiendo publicaciones de Jordi y Reina en sus redes sociales. Ambos se muestra devoción por redes sociales. Por ejemplo, cuando el futbolista extravió su perrito, Valeria fue de las primeras en compartir información sobre el tema. La historia de amor entre Jordi y Reina y Valeria Rogero habría empezado en 2013. Una imagen en el Facebook de la joven hace pensar eso, es un tatuaje del nombre de la chica realizado en el brazo del futbolista.